Ella dice que me ama y yo suspiro Dice que está para su cama y ya lo pigo Cada vez que ella me llama siempre le digo No pido más a mi Dios, mi amor, que estaré con Ella dice que me ama y yo suspiro Dice que está para su cama y ya lo pigo Cada vez que ella me llama siempre le digo No pido más a mi Dios, mi amor, que estaré con Y es imposible dormir En la sábana solosa sobre mí Te busco y no estás aquí The bed is too big from me Sin ti Y ya no tengo paciencia Mi corazón dictó sentencia Dice que te ama, te extraña, le faltas Y cada día pregunta por qué no estás en mi casa Ella dice que me ama y yo suspiro Dice que está para su cama y ya lo pigo Cada vez que ella me llama siempre le digo No pido más a mi Dios, mi amor, que estaré con Ella dice que me ama y yo suspiro Dice que está para su cama y ya lo pigo Cada vez que ella me llama siempre le digo No pido más a mi Dios, mi amor, que estaré con Hoy le pido a mi señor que me dé un chance Se sabe que ella ha puesto todo de mi parte Me sobran horas y no son para besarte Y faltan meses en el año para amarte Te necesito ahora y tanto, tanto Que por más que cante no sabrías cuánto Te necesito ahora y tanto, tanto Que te estoy buscando y por eso canto Ella dice que me ama y yo suspiro Dice que está para su cama y ya lo pigo Cada vez que ella me llama siempre le digo No pido más a mi Dios, mi amor, que estaré con Ella dice que me ama y yo suspiro Dice que está para su cama y ya lo pigo Cada vez que ella me llama siempre le digo No pido más a mi Dios, mi amor, que estaré con Ella dice que me ama y yo extraño tu cama Eso es cuando me llama Me da igual ya con no color real Tú más chifo más todos los días La gente dice que no es normal Que ni coma ni duerma por esa guiada No soy nada sin ti, eres por donde quiero ir Ella dice que me ama y yo suspiro Dice que está para su cama y ya no vivo Cada vez que ella me llama siempre le digo No pido más a mi Dios, mi amor, que estaré con Ella dice que me ama y yo suspiro Dice que está para su cama y ya lo pido Cada vez que ella me llama siempre le digo No pido más a mi Dios, mi amor, que estaré con No pido más a mi Dios, mi amor, que estaré con